Una triste noticia en la industria, ya que Sophie Anderson, reconocida actriz inglesa, ha aparecido sin vida repentinamente a sus 36 años, según los informes oficiales, no se encontraron señales de violencia, ni indicativos que puedan hacer intuir, los motivos ni causas de su inesperada muerte. El lamentable suceso ocurrió el pasado 4 de diciembre, en Reino Unido, donde Sophie Anderson residía, pero eso no es todo ya que, su novio y con quien creaba contenido, el actor y exjugador de fútbol, Oliver Spain, de 34 años también fue encontrado sin vida, hace apenas dos semanas, el pasado día 17 de noviembre. Las causas de su muerte al igual que las de su novia Sophie Anderson, son desconocidas. Estos trágicos sucesos han desconcertado a todos, ya que eran personas jóvenes. Sophie Anderson se encontraba en la industria desde el año 2017. Ella era madre de cuatro hijos.